LARGARON EL PREMIO LATENCY Sale rápidamente hacia la delantera el 1 Alboreri, saca ventaja de solo el 2, Lock the Sky, más abierta, viene avanzando el número 10, Great Secret. Recorrido ya los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1 Alboreri, mantiene dos cuerpos de ventaja de solo el 2, Lock the Sky, se viene arrimando abierta el número 10, Great Secret, la cuarta posición por fuera, viene avanzando el número 8, Reina de la Noche, pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros. La puntera el 1 Alboreri, marca de camino, acciona con un cuerpo de ventaja de solo el 2, Lock the Sky, que insiste abierta la tercera posición para el número 10, Great Secret, desde el fondo carga el 8, Reina de la Noche, descuentan ya los últimos 150 metros de carrera, 1 en la vanguardia, mantiene el pescuezo de ventaja de solo el 2, en larga tropezada el 8, por dentro carga el 4, descuentan ya los últimos 100 metros de carrera, el 1 Alboreri, abierta carga rápidamente el número 8, Reina de la Noche, pocos metros por el disco, sin parar de punta a punta, el 1 Alboreri, con apreciable ventaja, sobre el 8, Reina de la Noche, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.